en una mina donde se saca material en la Noriega ahí se ocuparon varias armas de fuego incluyendo una mini UCI pero hay algo que hay que aclarar ahí está preso uno muy famoso y él dice que no tiene nada que ver con las armas de fuego porque lo invitaron para un cocinado pero que ahí no tiene nada que ver con armas de fuego si se ocupó armas de fuego porque estaban todos ahí pero él no tiene nada que ver con armas de fuego que es el alicate vamos a escuchar lo que dice vamos en la mina ya lo que están abusando para que estén claros se nos tiró la policía había una arma en el suelo y es verdad nosotros eso es lo único que deben saber tú me entiendes que no es por robo y uno roba a nosotros no se no ocupó ninguna arma arriba para que estén claros se habla de una UCI la mina es de la familia de amigos míos estamos allá y la policía se tiró tú me entiendes se tiró tú me entiendes eso que pasó porque el robo de qué como que el robo ya para que estemos claros que nada tiene que ver con nada de eso nosotros no somos ladrones para que estén claros nosotros lo que somos altistas, productores y de todo para que estén claros nosotros no somos ladrones ¿qué alega la policía con ustedes? ¿qué le han dicho a ustedes alicate? no, no pero no vamos a mandar para el palacio no vamos a mandar para el palacio porque un juez lo vea tú me entiendes tú me entiendes pero que quiere saber que las minas de amigos míos las minas y uno estaba allá chechando uno estaba chechando allá uno estaba chechando no, no creo que sea un daño tú me entiendes sino que yo pensaba que uno estaba metiendo pares yo no estaba chechando eso sabe sí me hable patrón ¿qué es lo que contigo? no, yo creo que uno es delincuente o pues el pueblo estaba yo estaba trabajando pues el policía el policía que me agarró me agarró afuera de terreno esa policía yo lo jale para sin vincenio y no quiero dar su daño ¿entiendes que tiene algo personal contigo? él tiene algo personal conmigo cuando él me agarró me dijo Eddie que ¿viste cómo te agarré? nosotros lo que somos artistas ¿cómo se llama él? padre le dicen ¿de dónde? de Pekín de Marilofo ¿y nombre tuyo papi? tranquilo ok nosotros tenemos papeles de la mina es un amigo de nosotros la mini-Usi que se ocupó entonces ¿qué es lo que es con eso? ¿dónde? ¿dónde estaba? a nadie estábamos todos montados adentro de la guagua a nosotros te remontaron o sea que nunca se le ocupó todo nunca ámbra la puerta dime para mí porque tú mangas la cobertura lo agarran preso ¿verdad? nos montan la guagua en el cuartel apreciaron mini-Usi apreciaron todo y después lo que nos vienen a decir que eso es una vaina que la mina que una mina porque uno no sabe nada de eso ahora yo estaba así con el hermano mío Nayo que eso es de una herencia y lo que ellos están hablando que no quieren gente ahí ¿tú me entiendes? nosotros tenemos nuestros documentos de todo nuestro terreno y toda la vaina nosotros no estamos haciendo nada ilegal eso de Alonso y ese de Rafael Alonso claro nosotros no estamos haciendo nada ilegal ok está bien bueno ahí está Alicate dice que él no tenía armas de fuego ahora como una cosa digo la otra te quieren esas armas porque eso lo encontró la policía ahí pero tampoco ahora alguien es responsable a eso eso no es a lo loco tampoco porque eso es inteligencia hay unos tipos aquí están armados llamar a la policía la policía fue y se le tiró y encontrarse armas de fuego ahí eso es una asunto de que para hacer daño no o sea en el caso de la policía quizá otra gente llamó quizá para hacer otra gente particular pero no la policía porque la policía llegó revisó y en una de esas armas de fuego ahora el Alicate desde un principio dijo yo no tengo armas de fuego cada quien que asuma la responsabilidad del grupo que estaba ahí pero yo no tengo armas de fuego yo no estaba armado ahí dijo el Alicate yo me imagino que alguien se va a ser responsable porque de alguien tiene que ser eso pasó en la Noriega continuamos ah mira ahí debajo del puente seco hubo un atraco a un joven le dieron un distrito